Sí. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acá Esto es... no sé... Lumber Sound 2 Matcha entre Xbox y Alan Fox realmente no entiendo porque han ido a Dreamland En teoría es el mejor stage Es el mejor stage de Fox en este matchup Ya que el Alto City le permite vivir por bastante tiempo Pero aún así Por más de todos estos... Realmente tiene gran ventaja por Alan Esca... básicamente dos tons arriba En cualquier momento un upsmash un backer Incluso un Fox lo matan Eh... Alan busca... Eh... Tú luego estamos buscando el Fox No es de la nada Y el no de la... Pero realmente es como que este otro Producido entera real y me siento muy bien reflexionando Eh... Así que bueno... Porcentajes... 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 Al final... Un poco de porcentaje... Pero se le... Pero realmente no consigue Entre otras entradas Muy buenas actes... Pero buen día de parte de... Este parte de esto... Para... Para... Para amorcer con vida... Pero eso se ve bastante para Julio Buen placer... Lo que teo en el cara de stage... Pero no... No soy esa vez... Me cuento en el actor... se acuerdan por el site B a Afer, la famosa evolución por el Sakurai Combo y esto cuenta como un forzo con Dash Attack, claro que se le esta complicando con su score Alan F6 se para, lo que si, Alan no esta disparando muchas cosas está empezando muy bien y consiguiendo los openings y enfrentando plenamente a este porcentaje en un match pero el cual es realmente agotador Dash Attack up smash y falta poco Backer Good Backer Revele y Roleon, muy bien este es el stop este no va a ser un forzo de Fox un forzo para Alan Backthrow y Foxx vuelve porque Foxx es estupido y Foxx vuelve porque Foxx es estupido y Foxx vuelve porque Foxx es estupido casi consigue el Dash Attack up a Afer pero no ahora este porcentaje fue a Z este es un poco más complicado con fix setups a cosas para Foxx osea las cosas que ya en Afer Afer ya no ya no puedes conectar asi que tienes que buscar el Straight Hit que tiene el peso no es neutral para que hay que matarlo Dash Attack, yo que yo que ya Papp no es suficiente pero Shain no da mucho este match en cuanto a este final el Shain no da bastante fue en Backyard y es un forzo 1-0 para Alan 1-0 para Alan a ver no, no, no no, no, no yo asumo que esto lo va a querer coger a Final a Final de Abril oh, tocas un balance y van a ir a balance uff ah, no, no se muere, no, no, se muere se muere dioses y van a ser si es cosa aprende un suco su match fácil, fácil, fácil si consigues pensando en Foxxsbackers puede conseguirlo más hay lo que no se consigue es que el pozo es muy bueno haciendo sus games esos games su backstrow muestra un pozo muy bueno y te pide un resto ahí intentando creo que fue irteado pero no considero nada no se un graph y no lo convierte un pozo que no lleva nada poco a poco Alan aumentando el porcentaje que es el other que fue el Stray Hits del Yabba Flash que también es estúpido que es estúpido y... ese es el el primer toque el primer toque fue Alan y ya no fue logear con el Dash Attack que el... el segundo no te preocupes hacer fue logear en el piso sobre los muta ya que es cosa que hicieron el chuelo es muy lento aún no... como suffers el giro vuelve a venir vuelve a 00bridge vuelve a 직접 la militar pero Julio enil no se Pedagur agregando mucho osea cae fahren mucho mas pegadas al piso y siento que se meternos que Groß grade siento que se meter en el aire el� series no en el intentarlo y no considée no lo consigue Tal premise puede que no se consigue recuperarlo Ojo, igualmente le he hecho la... El gran paso por un hijo, el equipo que yo he hecho en general, no hay mucho que tenerlas. Buen backer, y... Está bastante bien, ¿no? Por otro lado, si Julio pudiéramos... Si pudiéramos hacer un race, podría igual... Podría ingresar, juntar la ventaja. Otra cosa igualarlo, pero el backer... Realmente él... Dicha que no. Por otro lado, me he hecho Julio meter un solo race, creo que en todo el momento de día. Estoy muy bien Julio. Espero que siempre estos resten dobles. Seguimos como... Me interesa el live, poniendo backers y vuelve a Foxy, a Frosty... O sea, los hitboxes de Foxy, que le ganan a los hitboxes de Foxy... ...en mediante la relación igual, en la relación... ...es que el de Frosty y a Frosty... ...y el de Frosty y a Frosty, que el de Frosty y a Frosty... ... tiene ese rango adicional. Backer que no lleva nada, no se preocupen... ...algo que no lleva nada, no se preocupen mucho. en lugar de Deja que esté libre ¿Cómo anden esto? Sácatelo ¿Dónde grites ya? Bueno, acá vuelve Esta cagada, Iron Iron, no hay cámara Sorry ¿Cómo va este match? Bueno, básicamente la cosa así Julio se reduce el pool rest Sí, ya, ya Y sencillamente Saca Fox por el stage O intenta limpiarlo Y Alan se siente, se recupera muy bien Se aleja y vuelve O, le deja completamente Libre la recuperación Y realmente Alan lo que está haciendo es Pensando bien a través de los inboxes de Po El evento, y vas a ver que está conseguiendo Po, 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 po A realidad comentaje Sí, veo a Alan todavía Alan, la gran cosa es que Alan no es No es que sea un video de text Es más, creo que es completamente lo opuesto Pero lo que tiene es un muy buen Spacing game y un buen combo Y ya va a ser el story Y eso se ha quedado horrible Hay que dar Bueno, igual lo que hay jugado para Julio Julio se debe tener Tranquilo, pero hay más Jusiete losers Así que, sí I don't think Yeah, thank you I don't like Thank you